Ya, ¿ves? Estamos en directo. Estamos en directo. Y horizontal. Espero que va a saberse bien horizontal porque la otra vez no lo hizo bien. Parezco como un poco loco. No van a verlo así. Hola, queridos. Hablo o parlantes de España, españoles, latinoamérica, caribeños, todos los que hablan español. Hola a todo el mundo que habla español. Espero que agradezcan que intento hablar español porque lo estoy aprendiendo, pero creo que se puede entender bastante. Claro que sí. Ella sigue diciendo que su español no es bueno y... Pero bueno... Es más, hasta anda hablando aquí portugués. O sea, ya creo ya vamos a salir de aquí y Claudia va a seguir hablando, pero portugués. Bueno, por quien no sabe, yo y Marco estamos trapeados en Brasil. Barados. Barados en Brasil porque nos cancelaron todos los vuelos para regresar. Yo a Italia y él a México. Y entonces estamos aquí. Puedo mostrarme dónde estamos. Pero bueno, lo lindo es que al final se ve el mar. Mira. Aquí estamos. Pero aquí también seguimos trabajando. Obviamente no estamos presumiendo. Lo que queremos es compartir con ustedes que estamos bien y que, bueno, compartirles algo lindo, sobre todo esta vista que tenemos nosotros acá. Somos afortunados de estar aquí. Sí, creo que tienes que hablar un poco más fuerte que se escuche bien porque no tenemos micrófono. No, claro. Si se escucha aquí, aquí está nuestro micrófono. Perfecto. Bueno, buen día. Veo que hay gente que nos está siguiendo, que nos estás viendo aquí. Buen día a todo el mundo. Buen día a todos. Quiero anunciar algo que ya... ¡Ey! Semillani, ¿cómo estás? ¡Hola, Jani! ¡Ey! Bueno, aparte, estamos haciendo esto en español porque, pues, mucha gente, ¿no? Ay, ahí dicen que no, que por qué no en español, que en español cuándo, que para México cuándo. Y aquí estamos. Bueno, no solo para México, sino para todo el mundo que, bueno, que habla español. Guatemala, no sé, Argentina, todo el mundo que quiere escuchar algo sobre la ciencia de los perros y el entrenamiento. Aquí tenemos novidades porque recientemente hicimos un webinar en... un webinario en inglés sobre el aprendizaje social en cachorro y los descubrimientos de un nuevo estudio científico en cachorro y cómo usar este descubrimientos en el entrenamiento de los cachorros. Algo completamente nuevo en el panorama del adestramiento de los perros. Y, bueno, este... este webinario tuve mucho éxito y queremos repetirlo en español por todo el mundo que no habla inglés y que quiere aprender algo sobre la ultimísima novedades en el estudio científico porque aquí tengo una novedad importantísima de una manera, bueno, importantísima, no solo de un punto de vista científico para mí, sino importantísima por lo que es el entrenamiento de los perros. Y por lo que implica, pues. Por lo que implica, bueno, me faltaba la palabra. Por lo que implica el entrenamiento de los cachorros, porque tengo resultado nuevo que puedo compartir de algo que todavía no está publicado, pero puedo compartir en línea general cuáles son los descubrimientos de este estudio y cuál es la importancia y la aplicación en el entrenamiento de los perros, sobre todo de los cachorros. Pero no creo que sea algo que es limitado a los cachorros. O sea, el webinario que vamos a hacer es sobre los cachorros, pero yo creo que pronto esto va a poderse extender también sobre los perros adultos. Sí, sí. Y la idea, claro, yo, bueno, uno de los argumentos, temad. Sí, sí, uno de los argumentos más interesantes o algo polémico. De mi investigación. Ah, no, ya, ok, pensé que ibas hacia otra dirección, más polémica. No, no, no. Pero bueno, ok, no, 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 uno de los argumentos. Uno de los argumentos de mi investigación, desde que empecé mi carrera como científica, fue el aprendizaje social. Y ahora tengo, cuando empecé no había nada sobre cachorros. Ahora tengo como, bueno, empezando en el 2016, empecé a trabajar sobre el aprendizaje social en cachorro. Y colecté, recolecté bastante datos que quiero compartir con vosotros en este webinario. Pero sobre todo, hay dos estudios que ya están publicados, pero hay uno que es nuevo, que todavía no es publicado. Y que es en una fase de análisis preliminar de los resultados, que me está dando algo que me emociona muchísimo y que quiero compartir con vosotros en el webinario. Claro, claro, se trata de algo que tiene implicaciones de máxima importancia en el entrenamiento de los cachorros. Y una de las temáticas, que claro, se trata de aprendizaje social, pero no solo. Una de las temáticas que quiero compartir es el uso de la comida en el entrenamiento de los cachorros. O sea, ¿cuál es el efecto de entrenar con comida? El sobreuso. El sobreuso, me faltaba la palabra en español. Sí, sobreuso. El sobreuso de la comida. Hola Liliana. Hola Liliana, ¿habla español? No sabía. Bueno, puede ser que entienda mi español porque al final es más o menos como el italiano. Digo, el uso de la comida. Porque en el entrenamiento, yo creo que, bueno, casi todo el mundo que nos está escuchando ahora, y puede ser todo el mundo que está con nosotros ahora, creo que usa entrenamiento, lo que llaman entrenamiento positivo los entrenadores. Y es entrenamiento que es privo, sin el uso de la fuerza, sin el uso de la coercición. Y claro que esto es lo que nosotros también queremos, por razones éticas, por el bienestar del animal. Pero toda esta forma de entrenamiento siempre se basaron en el uso de la comida. Ahora, lo que puedo observar en los cachorros es que puede ser que estamos un poco abusando de esta comida en el entrenamiento. Pero yo quiero en el webinario específicamente mostrarles cuál es el efecto realmente en el comportamiento de los cachorros. Entonces, ¿qué pasa usando comida y qué podemos hacer alternativo a esto? Sí, sí. Hola, Shakti. ¿Cómo estás? Saludos a la Ciudad de México por allá. Sí, el uso es que creo que esta es una de las cosas más interes... Bueno, es que todo está padrísimo en el webinario. En este, bueno, en este webinario anterior tuvimos gente de Rusia, de Hungría, obviamente de Italia, de México también tuvimos, ¿no? De Estados Unidos, por todas partes de Brasil. Realmente estuvimos de todo. Incluso ahora nos acaban de compartir un video desde Rusia. ¿De cómo? De alguien que puso un challenge a invitar a sus clientes a intentar esto que aprendió en el webinario. Y esto nos gustaría muchísimo hacerlo porque vamos a explicar, pues, cómo tenemos experiencia con esto porque, bueno, hace algún año que trabajamos en esto. Yo ahora, como saben, la ciencia toma tiempo de recolectar datos con los test, pues, analizarlo y todo. Ahora yo con este nuevísimo estudio estoy en la fase de análisis preliminar de los datos y ya tengo resultados que quiero compartir. Pero antes de empezar, yo pregunté a Marco de hacer algo de prueba y desde este tiempo, él remarcó cómo esto es powerful en los entrenamientos de los cachorros. Sí, cómo es poderoso, pues, ¿no? Cómo es, cómo me ha ayudado a mí a aplicar esto en el día a día con mis clientes, pues, ¿no? Aplicar. Y la idea... Sí, sí, pasa. Hay gente pasando. Gente pasando acá. Y la idea es que, pues, puedan aprender de, desde este seminario, hacer algo con los clientes, lo que trabajan con perro o con vuestro perro, hacer algo que sea bastante sencillo y natural y, sobre todo, que se base en la etología de los perros, en lo que los perros y los cachorros están predispuestos a hacer. No estamos diciendo que está mal que usen la comida. No, pero yo quiero mostrar cuál realmente es el efecto de usar, de empezar con los cachorros con mucha comida en el entrenamiento. Hay un efecto bien específico que se puede ver muy bien y voy a explicar qué es, qué pasa con esto de la comida con los cachorros. Claro que no voy a decirme, lo digo ahora, ya que sepa todo el mundo, no voy a decirme que no tienen que usar comida, pero voy a mostrarme cuál es el efecto del uso de la comida en alguna circunstancia y del sobreuso de la comida. Sí, ese es el tema, creo que es primordial a atender, pero obviamente está súper interesante el webinario por la parte técnica de todos estos datos duros que la doctora va a compartir con nosotros. Y bueno, a mí me toca la parte práctica donde, bueno, mostramos algo de video y obviamente intercambiar respuestas, preguntas y respuestas dentro del webinario que puedan resultar beneficiosos para todos los atendentes. Y obviamente lo mejor de todo que es en español, o sea, no te tienes que perder ya. Bueno, había un par de personas lindas de México que se anotaron al previo en inglés, pero bueno, tuvimos tanto éxito y bueno, tuvimos éxito, pero la verdad, y bueno, nos habían preguntado de hacerlo en español, pero la realidad es que también estos webinarios son de muy pocas personas. Realmente no estamos haciendo un webinario de 50 o de 100 o de 300 personas. Y la razón es que queremos mantener el grupo activo, o sea, que todo el mundo pueda comentar, que todo el mundo pueda hacer preguntas, que todo el mundo tenga su tiempo y su espacio para comentar y para hacer preguntas si quiere. Sí, Stefano te está diciendo que qué pasa, bueno, ya estoy, ya estoy leyendo en italiano, que dice que qué pasa con tu... ¡Cantéreste igual cosa! Sí, voy a cantar Stefano, espera un segundo, que podemos cantar en español. No sé que conozco. Que le están diciendo en italiano que también está hablando español y la verdad es que sí, habla muy bien. Entonces, no te pierdas este webinario. ¿Quién tiene por ahí, tiene alguna, alguien una duda sobre el, sobre este webinario? ¿Alguna pregunta, pues, que tenga? Bueno, Stefano ya está riéndose por ahí. Sí, Stefano ríe, pero espera que voy a cantar y va a parar de reír y vas a apagar tu teléfono. Despacito, suave, suave, suave. Ah, despacito, despacito todo el mundo va a quitar. Sí, pues todo el mundo va a abrir otra vez para escucharlo. Ah, perritos adoptables. Excelente, si no me lo perderé. Eres Sayuri, ¿verdad? Excelente, ese sí no me lo perderé. Sí, no te lo pierdas, la verdad es que está chidísimo. Está súper chido, está bacano, está guay. Sí, tenemos un par de días más para un precio especial con descuento y, pues, con precio regular, regular, pero el límite es que no vamos a aceptar muchísima gente, o sea, vamos a cerrar las inscripciones cuando ya tendremos nuestro número. Entonces, mejor, si realmente se están interesados, que no se escriban ahora. ¿Cómo pueden preguntar informaciones? Bueno, para más informes, envíame un correo a marco arroba do as i do punto it. Ok, me lo mandas ahí y yo te envío toda la información de lo que se ve, bueno, de lo que ya hablamos aquí, un poquito de los horarios, el tema, el temario y, obviamente, los costos. Claro. Para México, obviamente, pueden hacer su depósito en una cuenta mexicana para que no se les compliquen las cosas. Y el resto del mundo, pues, tenemos un par de opciones, tanto Paypal como una cuenta bancaria en Europa. Bueno, quito. Entonces, ¿por dónde anda España? No los veo por ahí. No sé, no sé. Liliana, ¿hablas español? Liliana, deberías de ir, deberías de entrar al de do as i do también, tenemos ese, pero ahora no estamos hablando de ese. Bueno. Pero bueno, ven al de cachorro, tú que tienes muchos cachorros por allá. Claro. Lo que quería agregar ahora es que hay un evento con todas las informaciones, temario, lo que vamos a hacer y el programa, el programa del webinar, que desde qué horario y todo, en la página Facebook. A ver, dice, dice Karina. Hay una lectura recomendada para antes del webinario como para llegar con más info al cerebro, ajá, y sacarle más. Bueno, yo voy a explicar los estudios sobre el aprendizaje social en cachorros. Este estudio, los primeros estudios, fíjate que, fueron publicados en el 2018. O sea, sobre el aprendizaje social en cachorros no había nada o casi nada antes de esta dada. Hay dos estudios que fueron publicados en, bueno, antes del 2000. O sea, muy, muy viejito y con muchas limitaciones en la metodología porque la metodología, la metodología científica al tiempo no estaba tan strict, right? Como ahora y entonces no hay nada a elegir. Tienes que escuchar o puedes elegirlo. Hay dos estudios que publicamos nosotros en el 2018, pero de todo modo lo voy a explicar con video de los test y todo lo que hicimos en este estudio y cuáles son las aplicaciones. O sea, cómo podemos utilizar en el entrenamiento los descubrimientos científicos de este estudio. Marco, sigue matando mosquitos aquí. Es que mira, sí, es que hay muchos mosquitos. Es la hora aquí, ya está, ya estamos acá más tarde de la hora y los mosquitos ya empiezan con la humedad. Y entonces no nos tenemos que preocupar solamente del COVID, sino del chincuncuya, de la fiebre amarilla, del dengue, de todos tipos. Y de deslizar en la escalera que yo caí el otro día y me lastimé un pie. Y también de las tarántulas, una tarántula que vive aquí a la vuelta, aquí abajito. No mirarla. Pero mira, Karina, realmente no necesita nadie estudiar nada previo al webinario, porque realmente Claudia, ella, les va a explicar a detalle. El detalle es que no hay nada. O sea, digo, las publicaciones más recientes sobre aprendizaje social están publicadas en el 2018. Si alguien quiere verla, están en el sitio internet de mi grupo de investigación, Family Dog Project. Lo van a buscar en el internet. Es el primero que sale y pues hay una página que se llama Publications, está en inglés. En el año 2018 van a buscar las dos publicaciones sobre los cachorros. Pero hay un estudio sobre el más importante del cual quiero hablar en el webinario. Todavía no está publicado y estoy analizando ahora los datos preliminares. Y lo que tengo ya analizado es súper, súper importante en el entrenamiento. Y esto no puedo anticiparlo, pero no pueden leer tampoco porque no hay nada. Sí, también esta parte, lo que vimos, ¿te acuerdas? En el webinario, en inglés, que era esta parte de cuál es la diferencia entre entrenar un cachorro con comida todo el tiempo a no usarlo. Y eso está súper interesante. Esta es una parte realmente que con Marco hemos observado mucho y tenemos que fijarnos en el entrenamiento de los perros en esto. Ver cuál es realmente el efecto del uso y del sobreuso de la comida. ¿Qué pasa cuando utilizamos comida? Y esto lo vamos a mostrar bien en el seminario. Sí, porque hay una diferencia realmente. O sea, no es malo. No. Pero hay un efecto que no puedo anticipar. Vamos a ver en el webinario. Sí. Entonces, lo que quería decir, ¿a quién preguntabas qué elegir? Digo, esto, pueden buscar las publicaciones. Hay dos. Y pues, claro, que cuando vaya a terminar el análisis de mis datos, voy a escribir un manuscript y vamos a publicarlo. Pero creo que puede pasar un año desde ahora antes que puedan leer algo sobre esto. Un año, si todo va bien con el proceso de publicación y de review y todo esto. Hola, Marisa, ¿cómo estás? Saludos hasta allá, hasta Regiolandia, Monterrey, Nuevo León. También decía Liliana que sí habla poquito. Me está mirando Davide desde Italia. Davide, un bachone. Ahí mi amigo Davide desde Italia, que no sé si habla español. Pero me extraño mucho mi mancate, tu enini. Sí, hay alguien más que hizo un comentario. Una conexión, ¿ah? Una conexión innovadora para el entrenamiento canino. Sí, esto, bueno, esto seguramente va a ser algo muy, muy innovador en el entrenamiento. Siempre, como digo yo, no es algo, y lo mismo es lo que digo por el 2SIDU. No es algo que va a sustituir los métodos de entrenamiento, sino que lo va a integrar. Pero lo que vamos a hablar desde el aprendizaje social en los cachorros y del uso o sobreuso de la comida es algo que va a cambiar, espero, en un poco de tiempo, cómo empezamos a entrenar los perros. ¿El costo para este webinario? El costo para este webinario, hay un gran descuento, por lo que se inscriben pronto, antes creo del 26, son 30 euros y tenemos puesto en el evento Facebook la conversión en pesos. Ahora yo en pesos no puedo pensar, entonces tienen que ver en Facebook 2SIDU, hay un evento, Aprendizaje Social en Cachorros, pueden ver cuál es el costo. El costo, y el costo, y el costo después de esta fecha, el costo regular, son 45 euros, siempre tienen que hacer la conversión en pesos. Sí, saludos a Rocío de Arandas, Jalisco y Jimmy Castro de Lima, de Perú. Saludos a Lima. Qué lindo tener a alguien de Perú con nosotros. Sí, qué bien. Bueno, así nos quedamos. Ya, terminamos. Nos vemos con toda... Este es un comercial por... no se crea. No se puede. Es para los mosquitos, es que están bravos acá, eh. Si no nos comen los mosquitos y no morimos de... O no morimos en el intento. Claudia se cayó, como dices, se cayó acá en la lama, aquí estaba ya estado lloviendo bastante, y yo me quemé el otro día. Pero bueno, ya, mira, ya me está saliendo piel nueva. Pero todavía podemos hablar y pensar, y entonces podemos trabajar. Y todavía tenemos internet por acá. María... Ah, mira, se había... María, alguien de España. España, saludos. Saludos, María de España. Hola, Gwen, de Ciudad de México. ¿Cómo están? Y, pues, digo, nos vemos al webinario. Gracias, Yami. ¿Cuál es la fecha del webinario? El webinario es el 3 de mayo, y para más detalles, por favor, solo envíame un correo a marco arroba dosidoo.it. Y ahorita en uno de los comentarios les pongo de todos modos, les escribo el correo electrónico, ¿va? Para poder recibir, para poder enviarles, pues, todos los detalles. Miren el evento en la página Facebook, 2Sidoo, porque tiene el programa y todos los detalles. Sí, también ahí lo pueden ver, obviamente. Y yo ahora, terminando el directo, el en vivo, también les pongo ahí. Aquí nos saludamos, saludos a Querétaro, saludos a Yanni. Saludamos los colibríes de la tarántula. Yanni, hablamos el otro día por teléfono y ya te muestro. Aquí está la tarántula. El otro día estaba, ahora no, pero el otro día estaba aquí, con nosotros, una tarántula grande como mi mano. Y aquí vienen los colibríes también, a comer en estas flores. Mientras tanto, nosotros trabajamos aquí y preparamos todo para el webinario. En español, en español, aprendizaje social en cachorros y su aplicación en el entrenamiento de los perros. Nos vemos el 3 de mayo. Saludos a todos. Besos a todos por allá. Les quiero mucho. Chao. Chao. Chao.